¡Vinca! 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 Elementos de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración y el Ejército Mexicano sorprendieron la mañana de este martes a la caravana de migrantes que salió el fin de semana de Tapachula en busca de llegar al norte del país y que descansaba en el municipio de Mapastepec. De los 500 migrantes, en su mayoría haitianos, que salieron de Tapachula y que se enfrentaron con los agentes en los operativos establecidos en diversos tramos carreteros de la costa de Chiapas, poco a poco se ha ido reduciendo tras ser asegurados por autoridades mexicanas. El pasado lunes se montó un fuerte operativo en el tramo carretero cercano al municipio de Mapastepec en el cruce conocido como Ruiz Cortines, donde los migrantes rompieron tres cercos que instalaron los elementos de la Guardia Nacional con equipos antimotines. Durante su travesía, los migrantes lanzaron piedras y palos a las fuerzas castrenses que intentaron detenerlos a unos 7 kilómetros del municipio de Mapastepec. Sin embargo, lograron llegar hasta este municipio cansados, enfermos y debilitados de varios días de caminar. Ayer también fueron asegurados unos 120 migrantes, entre ellos niños, núcleos familiares y hombres de distintos países que salieron caminando en caravana el fin de semana pasado. Con información de César Solís, Alerta Chiapas. Gracias por ver el video.